Hay una que nos la han dicho muchísimo que es si queremos tener más hijos Por supuesto que sí, queremos tener 5 más ¿Cómo comenzó vuestra historia de amor? ¿En qué situación habéis pensado no puedo más? ¿Te da pena que tu hijo no sepa andar y los demás sí? Muchas personas, ¿cómo nos conocimos? Exactamente, ¿cómo? ¿Ya conseguiste trabajo? Bueno, éxito, es verdad que 50.000 suscriptores en un año ¿Qué haría si no tuviera miedo? Bueno, pues ya me recordó que discutimos un verano ¿Cómo y dónde me pediste matrimonio? Pues eso me lo curré mucho, ¿eh? Muy bonita, muy bonita Buenos días Hola, ¿qué tal? Lo prometido es deuda Hoy os traemos un preguntas y respuestas Y además vamos a responder un montón Así que preparaos Empieza tú, Nuri ¿Cuál fue nuestro primer viaje de novios? El de novios fue a Lugo O sea, cuando empezamos, hace 18 años Tuve que recordárselo, ¿eh? No se acordaba Yo... Lugo Sí, Lugo Suspensa era una casa súper chula en Lugo Y nos fue dejada Y el de novios Sería el primer viaje de casados Bueno, pero el viaje de novios es ese Siempre... Bueno, ese fue a China, Hong Kong y Bali Toma Igual que el de Lugo, vamos Igual, igual Al lado de Lugo O sea, es pasado Lugo Unas quintas... Sí, súper guapo Y Bali es muy... De todas maneras, no sabes cómo meter Que hemos ido a China, Hong Kong y Bali Sí, es postureo Ya sabes de ganar Es postureo puro y duro ¿Cómo y dónde me pediste matrimonio? Pues eso me lo ocurre mucho, ¿eh? Fue bonita Fue muy bonita Bueno, la invité sin que ella supiera que íbamos a ir a Lisboa Entonces cogí un tren que va desde Madrid a Lisboa Por la noche Con cena incluida El tren cama El tren cama Con suite Bueno, pues eso Ahí justo en esa cena Pues bueno, le pedí matrimonio O sea, que era anillo y tal Llevábamos 10 años ya Llevábamos 10 años Y justo el 5 de mayo Justo hacíamos también Le pedí el 5 de mayo, ¿vale? Que era... Fue el 5 de mayo del 2010 Y nos casamos el 5 de mayo del 2012 O sea, el 5 de mayo Buena fecha para nosotros Otra pregunta es que si es nuestra primera relación O sea, la relación de Limia Que porque empezamos muy jóvenes Y, hombre, no Empezamos muy jóvenes Pero tampoco empezamos con 12 años Entonces, nada Sí, yo había tenido 20 o 30 chicas Claro, por lo menos Ah, y que si nos hemos dejado alguna vez En estos 18 años Pues ella me recordó que discutimos un verano Y... Estuvo muy buen salado Un verano Y cada uno a su rojo Y nada Muy poquito tiempo Fue un tiempo Como se suele decir Pero nada Muy poquito Fue un cabreo así Que se nos fue un poco de madre Y bueno Pues nos enfadamos un poco ese verano Y desde entonces Pues 18 años Llevamos Bueno, aquí he encontrado otra Porque vamos buscando esto un poco De YouTube y de la foto de Instagram Entonces vamos a ir combinando preguntas Es ¿La familia de Sebas es más tímida que la tuya? ¿Cuántos hermanos son? ¿Tienen los primos? Es decir, ¿tienen primos Oscar y Héctor? Sí, tienen primos Primas Primas en este caso En dos primas De mi hermano Mi hermano es mayor Me han preguntado más cosas sobre mi hermano Mi hermano es médico Es mayor que yo Cinco años mayor que yo Y bueno, pues No les gusta salir en YouTube O por lo menos tampoco nunca me han dicho nada Bueno, nunca han dicho que no les gustase salir en YouTube Pero no utilizan estas plataformas No son Estoy bueno, están un poco como fuera Y sus padres también Sus padres son más mayores Que alguna vez Me habéis dicho No salen casi nada tus suegros Son más mayores Y no son muy dados Pues eso, a tecnologías Y tal Se llevan 10 años con mis padres O sea que Claro, ellos son Mi padre tiene 75 años Y mi padre es 70 No entienden muy bien tampoco De qué va esto Y con sus primas se llevan súper bien Porque Bueno, la mayor tiene 7 años Pero la pequeña Se lleva con Oscar 7 meses Y están todo el día juntos Todo el día juntos Otra pregunta Está en Instagram ¿Cuáles son nuestras aficiones? O sea, pero de los cuatro Hacer algo juntos los cuatro La afición de los cuatro Uff Viajar a donde sea Hombre, viajar Irnos a comer Cualquier tipo Comer también es una afición Nuestra, muy nuestra No me veis la cara esta de Pero bueno En general Cualquier cosa Es decir Nos gusta ir a actividades De montaña Queremos inculcarles la nieve Exacto Que Oscar parece que siempre ya Tiene el gusanillo de la nieve Del snow y de tal Y a Héctor Ya veremos a ver Porque va un poquito más lentito Pero también seguro que lo conseguimos Y también queremos inculcarles Hacer otro tipo de deporte Que no sea nieve A nosotros por ejemplo Nos gusta mucho el padel Entonces si llega un futuro En el que podamos apuntarle A clases de padel Siempre y cuando a él le guste Pues también Así podríamos hacer Cosas los cuatro juntos Sí, una cosilla Otra pregunta Que he visto también por ahí Que si queremos Que Oscar haga algún deporte Por ejemplo Fútbol y demás Por mí Sin problema Vamos Si Oscar quiere Me la apuntamos Yo soy partidario De que haga Deportes No muy comunes Por ejemplo Snowboard A mí me gustaría que O skate O otro tipo de deporte Un poco más alternativo Que el fútbol Pero bueno Si él quiere Adelante Sí, lo que él quiera Lo importante es que ellos decidan Hombre, siempre y cuando Podamos hacerlo los cuatro juntos Y si no Pues yo les veré Desde las gradas No pasa nada Vamos a por otra Vamos ¿Cuál es vuestro lugar favorito Para ir de vacaciones? El mío Bueno, no sé El de Nuria Estados Unidos California Vamos A mí Si vamos a ir de vacaciones Incluso a vivir Eso es Y esta la vamos a hilar Con A qué país iríais O a qué zona iríais O a dónde viviríais Fuera de España Nos iríamos a vivir A California Con los ojos cerrados Ya Sí, nos encanta Aunque haya pintado de blanco Da igual Ah bueno A todo eso Os he dado cuenta Que todavía el vídeo Es el siguiente Mira, otra pregunta Hola ¿Les gustaría venir a Argentina? ¿Tienen planeado hacerlo en un futuro? Sí Argentina Bueno En el otro vídeo Creo que también lo comentamos A cualquier país Nos encanta viajar Es decir Si pudiéramos ir a Argentina Chile Hacernos una ruta por Colombia Por México Bueno, México lo conocemos México hemos ido ya dos veces Pero A mí me gustaría conocer México De la mano de alguien de allí Y tengo una amiga muy especial Pero Chile Nos apetece un montón Argentina Nos apetece una pasada Todo el país de Sudamérica Sí, sí, sí Nos apetece un montón Conocemos muy poco de Sudamérica ¿Cuándo sacáis tiempo para Sebas y para ti? Uf Ahora muy poquito Ahora estamos sacando muy poco Con el tema Nosotros somos muy, muy dados A pasar tiempo Nosotros dos Gracias a sus padres Podemos sacar algo ¿Vale? A ver Nosotros dos solos En plan Sin niños Gracias a mis padres Es que luego dicen Que no te dejo hablar Pero A ver Es que él se enrolla un montón Y si no nos llevamos aquí Ocho días Para contestar Tres preguntas Porque quiero Comentarles todos Jame, jame, jame Que yo no explico Yo lo explico A ver Pero diariamente Si estamos sacando Algo de ratitos Cosa que hacía mucho tiempo Que no hacíamos Porque Ahora comemos tú y yo solitos Sí, ahora sí es verdad Y antes Como siempre han comido Los enanos con nosotros Pues Era una locura La comida Porque encima tocaba La siesta y tal Ahora a mediodía La verdad es que nos echamos Un ratín de sentarnos A hablar Mientras comemos Sin tele Y sin nada Entonces ahí Estamos sacando Un ratín muy guay Y luego por la noche Cuando acostamos a los niños También sacamos Un ratín muy guay Para los dos Pero siempre hablamos De YouTube y de Instagram Porque es el momento De Este vídeo No sé qué Es guay O sea Este momento Sí que lo dedicamos A redes sociales El de por la noche Sí Pero a mediodía Sí Estamos sacando Ahora últimamente Estamos comiendo Como personas Y hablamos Nos sentamos a la mesa Y hablamos Y hablamos Bueno Tampoco decimos Y ahora me voy a enrollar Porque no vamos a comentar Nombres Porque se ha repetido Muchas veces Estas preguntas Entonces En la otra Preguntas y respuestas Decíamos que no lo había dicho Pero como se ha repetido Muchas veces Hay una Que nos la han dicho Muchísimo Que es si queremos Tener más hijos Por supuesto Que sí Queremos tener Cinco más No, no, no Vamos Nada O sea Ninguno No, no A ver Nosotros siempre hemos pensado Que dos Es el número exacto Pero es que además Después de lo de Héctor Creo que Ha sido súper demandante Esos problemas No No, no Nos quedamos con dos Creo que con dos Pero este estaba repuesto Esta ha respondido La otra vez lo respondimos Pero esto lo voy a hilar Con otra pregunta Que me han hecho De ¿Te hubiera gustado Tener una niña? Pues sí Con Oscar Yo quería niña Y él quería niño Y luego la verdad Es que dije Bueno va Pues el segundo Que sea niña Pero luego ya A medida que iba acercándose El saber el sexo Del segundo Me eché para atrás Y dije Yo quería un niño Yo quiero un niño O sea con Héctor Ya yo sí quería un niño Pues porque yo que sé Había criado a Oscar Tenía los sentimientos de Oscar Y no sé Me llamaba mucho Tener otro niño Pero sí Oscar hubiera querido Que hubiera sido una niña Y otra pregunta Que me decís mucho también Es ¿Cómo se hubiera llamado? Es que yo voy hilando Sí Laura, Lara Bueno Ese era Nuestro nombre principal Cuando era Oscar Era Laura Era Laura Y luego cuando Héctor No sabíamos si era niña o no Pues ya lo cambiamos un poquito A Lara Carla también Dijimos Una cosa así Uy que de hilados Mira esta es buena Esas pestañotas ¿De quién las ha heredado? Yo tenía más pestañas De pequeño Tiene muchas muchas pestañas Es que no se ve bien Pero tiene mucha pestaña ¿Se nota? ¿O no? Pero es que su padre tiene No se ve mucho No se ve mucho Pero es de él Y de su padre Su padre tiene unas pestañas De pequeño tenía Que mucha pestaña Muy larga Sí La mala vida Es la que me las ha quitado Tenemos otra de esas de salseo Que os gusta A ver ¿Cómo comenzó Vuestra historia de amor? Sí Aquí tengo una similar Y es ¿Quién le pidió salir? ¿A quién? Sí, sí, exacto O sea, de la manera tradicional Él a mí Yo eso dije a ella Era tan guapa Y sigue siendo guapa Era Bueno Mira lo que ha quedado Y es tan guapa Que dije Madre mía Y yo tenía mucho rollo El que no tengo en las cámaras Lo tengo en persona Él siempre ha tenido mucho rollito Así y tal Yo sin vergüenza Y me gustaba Así que pues oye Pues hecho Mira hay otra Que es Mi pregunta es la siguiente Si la vida os concediese Un deseo ¿Cuál sería? Pues es un Bueno Yo hablo por mí Más que un deseo Es Yo quiero ser feliz Y yo creo que este es el camino El que estamos siguiendo O sea Para mí el deseo es Seguir como hasta ahora Pero haber empezado antes Superando etapas Sí Digamos que el hecho de Héctor Nos ha abierto mucho la mente A disfrutar el momento Y disfrutar la vida Y creo que hasta ahora Que lo hemos tenido incluso Más fácil que ahora Teníamos que habernos planteado antes Y mira que nosotros hemos viajado Hemos salido Hemos jugado por emocionado Pues eso En fin Que hemos salido mucho y tal Pero creo que el concepto No agobiarse por tonterías O yo que sé Darle importancia a tonterías O tal Eso tendríamos que haberlo cambiado Hace tiempo Y Héctor nos ha enseñado eso Entonces Ahora mismo por ejemplo Estamos en uno de los momentos Más crudos De nuestra vida Y sin embargo Es una de las etapas más felices Sí Te hace Pues ¿Cómo se dice? Relativizar Eso Te hace relativizar un poco Lo que es La vida Y los problemas del primer mundo Se quedan Pues Yo también En un En un lado Y De todo lo que habéis pasado ¿En qué situación habéis pensado? No puedo más Pues yo recuerdo una Muy clara Muy muy clara Y es Cuando nació Héctor Que pasó Todo lo que pasó de Héctor Que yo creo que lo llevé bastante bien Y de hecho yo tiré de él Que él sí que se vino muy abajo Y tal Llevábamos un mes de pruebas Un mes de malas noticias Es un mes de Y fíjate que era el prelucio De lo que nos iba a pasar Llevábamos un mes muy malo Muy malo Y de repente Veníamos justo de la revisión del mes Donde me habían dicho Que ni siquiera había recuperado El peso de nacimiento Que había que empezar a complementar Con biberón En fin Fue una He hecho reunión Revisión En la revisión me dijeron Eso Que tal Y No fueron Y fue donde la prueba del talón también Eso es Y llegué a casa Y estaba en el buzón La prueba del talón Y dio también mal Y dio mal La prueba del talón dio mal Y puso que Un falso positivo Fue Un falso positivo En No en Sí Un problema de A nivel Bueno Me aprendí el nombre Y que teníamos que ir al hospital En el plazo de 5 días A repetir la prueba Para que se lo hicieran Porque bueno Esa prueba es muy importante Claro En esos momentos Que no sabíamos el alcance Porque ahora ya sabemos un poco todo En esos momentos Que no sabíamos si era Si tenía algún tipo de problema genético Superplasia Hiperplasia Suprarenal Renosa Esa es No No Hiperplasia Supra Suprarenal Congénita Suprarenal Congénita Hiperplasia Suprarenal Congénita Eso es lo que salía mal Y ahí ya dije Digo No puedo más No puedo más Pero todo mal Todo mal Digo Es que está saliendo todo mal Digo Algo pasa Tal Y ahí me derrumbé Fueron Veinte minutos Pero ahí ya dije No puedo más Nos hemos derrumbado Bastante veces Sí La primera fue esa Y luego Ha habido Ha habido buenos baches En este camino El día que nos mandaron Al parálisis Cerebral Que yo me Esa etapa O sea Ese episodio Pensábamos que lo habíamos pasado Y para mí fue Me cayó como un jarro De agua fría ¿Te da pena Que tu hijo No sepa andar Y los demás sí? No O sea Yo claramente no O sea Lo que me da pena Es que Héctor vaya Que tenga el problema Que tiene Y que no sepamos todavía El alcance Total Es decir Pero no lo miro Con envidia Es decir Yo creo que es un niño feliz Y eso es lo importante Ajá Yo creo que Yo hay veces que Como yo vivo en mi mundo Y hay veces que pienso ¿Qué avance se está haciendo? Fíjate que se está poniendo ya de pie Que tal que cual Y luego de repente A lo mejor alguna tarde Coincido en la urbanización Con niños que sé que han nacido Pues eso Mayo, junio Que son de su edad De Héctor y tal Es que le dan Vamos, le pegan unas pasadas Corriendo y tal Hay veces que sí que Miro y digo Jo, fíjate Que yo no soy de comparar Pero enseguida Comparas y tal Pero no La verdad es que no No le veo un niño Que esté sufriendo O sea No le veo Le veo tan feliz Que Bueno, pues cuando ande Andará Y andará a su manera Son diferentes a los demás Pero bueno Seguimos ¿Cuál de los peques Se parece a ti Y cuál a Sebas? Yo creo que Oscar Tiene una mezcla de los dos Yo creo que tiene Tiene más parecido a mí Que a Luria Pero hablamos físicamente Físicamente, vale Que luego se cambian las topas Claro Y como físicamente Héctor es clavado a mí Es decir Yo de pequeño Era Héctor Así Era yo Y luego Lo que dice Luria Si en vez de borra Lleva ese casco Cuidado, eh Y luego Como Y luego de carácter De carácter Es que ahí Hay un tema Es al revés Porque De carácter Héctor tiene mucho comportamiento mío De Es muy pausadito Muy relajado Muy tranquilote Muy No, no No es Y Oscar es un nervio Claro Que él es un nervio total Pero un nervio, vamos Sí, sí, sí Pero ¿Qué pasa? Que yo soy Hiper, mega, supra Perfeccionista O sea Yo soy Y eso lo ha cogido Oscar Y muy ordenada Y muy tal Y muy así, ¿sabes? Muy Y Oscar es así O sea, Oscar coge todos los coches Y coge las zapatillas Tiene un poquito de cada uno Sí Entonces Es una mezcla Es una mezcla muy bien hecha La verdad Eh Otra pregunta Que está muy buena A ver ¿Por qué enciendes el reloj con la nariz? Y se ríe Eh A ver ¿Por qué? Es que esto va así Claro Es al tacto Me he quedado un 10% de batería Necesita darle Este por ejemplo Si estoy así Pues hombre Me pilla peor hacer así Que también podría hacer El iWatch Con contacto se enciende A lo mejor girándolo podrías O sea Tengo quitado la opción de girador Porque como yo no paro Pues claro Si estoy todo el rato así Pues está todo el rato encendiendo Y es que dura un día la batería Entonces Haciendo con la nariz Pero os gusta No sabéis Bueno hay una que nos preguntan muchas personas Cómo nos conocimos Exactamente Mira Creo que ya está respondida En el anterior Preguntas y respuestas La amiga De la hermana De un amigo mío Y nos juntamos Bueno Estuvimos Nos juntamos un fin de semana Nos conocimos Me gustó Empezamos a ir a los mismos sitios A los mismos hogaritos Y bueno Pues ya un día Nos conocimos bien A fondo A fondo Otra pregunta Mis preguntas son ¿Tienes tatuajes? ¿Qué significan? Ay mira Esa es buena Y si Y si te piensas hacer más Y yo también puedo decir algo Venga Di cuenta Yo sí Tengo dos tatuajes Enséñalo Enséñalo Uno Venga Lo voy a enseñar Ese Y otro Ahí Sí Y tiene un significado Súper guay Porque Bueno uno de ellos No tiene significado Me lo regaló mi tío Con 16 años Y es un pecado Y ese tatuaje Lo llevo yo En piernas El significado es que Él luego No sé cuántos años después Lo incluyó Porque él lleva Las dos piernas tatuadas Entonces Él lo incluyó En uno de sus tatuajes Y la verdad es que Queda súper bien Porque es un dragón Que coge una bola Y dentro de la bola Está mi tatuaje Entonces bueno Es una manera de llevar Una cosa El uno del otro Pero sin ser el típico Sebas y Nuria O Sí, sí, sí Como de madre O tal Y el otro Y el otro es El de la cesárea Pone mamá de superhéroes Que también tenemos Un vídeo por ahí Que es súper chulo Donde me hago el tatu Que está súper chulo Y a mí me gustaría Hacerme los dos brazos No me lo he preguntado Pero lo digo Él lleva las dos piernas Bueno Quiero hacerme los dos brazos Y que hacerme los dos brazos Pero Por mi trabajo Que soy óptico Que también Me la habéis pedido Pregunto Joder madre mía Me la habéis preguntado Pues también Eso Que soy óptico Uuuh Que me tengo que ir al trabajo Venga Pues respondemos Dos o tres más ¿Vale? Mira esta Que además también me estáis preguntando Mucho por este tema ¿Se ha ido a la guardería? No Y actualmente sigue llorando Está súper magnitito Un paréntesis De varios días Cuando la he llevado yo Sí, es verdad Y ya le he dicho a Sebas Digo Oye, vas a tener que empezar A llevarle tú otra vez Porque es que Otra vez se queda llorando Y yo es que me quedo con el alma Otra que es la que me estáis preguntando Mucho y tal Es Ya conseguiste trabajo Y también me habéis preguntado ¿Sigues buscando trabajo? ¿O has desechado la idea de coger De encontrar trabajo y tal? Y el caso es que sí He sigo buscando trabajo Y he echado tres ofertas de trabajo De media jornada Entonces Eran de cuatro horas Y no sabíamos qué horario era Pero bueno De nueve a una O de diez a dos Y dijimos Bueno, venga Pues ni tan mal Que me puede valer Que me puedo organizar Con el peque y tal Porque ellos salen A las tres y a las cuatro Una cosa así ¿Vale? Pero El caso es que en cuanto que Por lo que fuera Les he dicho que tenía No me ha vuelto a llamar Y la verdad es que Pinta mal muy bien Y aún así Lo iba a tener difícil De organizarme Porque Héctor tiene fisio Todos los viernes por la mañana Y casi todas las semanas Tenemos especialistas en el hospital El martes también De fisio Y ortopedia Pero bueno Digo bueno Pues cuatro horitas Podría ir cogiendo Algo fijo ¿No? O sea que eso supusiese La parte fija Bueno un paréntesis Un paréntesis Trabajar Estás trabajando Ahora mismo estás Claro es lo que digo Que eso supusiese La parte fija De una remuneración ¿Vale? Mensual Porque ahora mismo Nosotros esto Nos lo hemos tomado Como una remuneración O sea como ya que No tengo trabajo No puedo buscar trabajo Y bueno pues Mi hijo necesita Tantas necesidades Pues ahora de momento Estamos cobrando Algo de Youtube Con lo cual Quiere decir que Ahora mismo Estoy trabajando Para Youtube Claro Está aunque sea poquito Poquito Pero bueno Bueno si os suscribís más Pues nos darán algo más ¿Cómo afrontáis el éxito Que habéis teniendo en Youtube? Bueno Éxito Es verdad Que 50.000 suscriptores En un año En menos de un año Es una pasada Es una pasada O sea que está Muy muy bien No sé por qué Bueno Habrá varias variables La historia de Héctor Nuria No sé La edición Pero lo que está claro Es que el canal Cada vez va creciendo más Y bueno Y no solamente eso Sino que El público que Tenemos nosotros En nuestro canal Es muy fiel En el sentido de que Somos 50.000 Que a priori Parecen muchos Pero comparado con otros Canales súper grandes Tampoco somos tantos Sin embargo Veis todos los vídeos Y comentáis Entonces claro A mí que más me da Tener 100.000 o 100.000 Si no van a ver los vídeos Y yo lo que quiero Es que los nuestros Veáis los vídeos Porque tengo muchas cosas Que contaros Y hacemos los vídeos Para que los veáis Entonces bueno Y es sorprendente El hecho de que Tampoco siendo un canal Tan enorme Como no es para la gente Es sorprendente O sea Ya irse Por ejemplo A un centro comercial Es rara la vez Que no te paran varias veces Oye Me encanta tu trabajo Pero yo creo que El castor Es bastante gratificante Es bastante gratificante Sí Luego Héctor También ve El castor Llama mucho la atención Entonces enseguida Como que lo reconoces O sea que Nada Muchas gracias La verdad es Muchas gracias Yo creo que vamos a acabar Dándoos las gracias ¿Cuáles son los tips Para vivir con tu pareja Por mucho tiempo? Eso yo creo que lo hemos contestado Sí Hemos hecho algún vídeo Yo creo O algo diciéndolo Yo creo que los dos Coincidimos en lo mismo Respetar al otro Hablar el uno con el otro Tenemos incluso un vídeo Sobre Sí Sobre eso Súper interesante Y cuidarse Porque la relación Hay que cuidarla Es decir No porque lleve 5 años Ya tienes que decir Bueno Pues ya está todo hecho Y hay que estar ahí Cuidando el uno al otro Y más cuando tienes hijos Y ya con hijos Con problemas Ni os quiero contar Y decir te quiero Hay que decir mucho Te quiero Porque si le quieres ¿Por qué no le vas a decir Que te quiero? Hay que decirlo Parece como que tienes reparo En decir te quiero Y hay que decirlo De verdad Te he dejado un rebustillo Mira te quiero Te quiero Me lo he dicho más de mentira No de verdad Deja un rebustillo Deja un buen rebustillo El decir te quiero Y además luego ya Como que lo interiorizas en ti ¿Cómo vais a afrontar La discapacidad de Héctor? Y sus necesidades especiales ¿Qué planes tenéis para el futuro? Bueno Uff Eh Potente la pregunta Sí porque además es que Ni como nosotros somos de día a día Ni nos lo hemos planteado ¿Planes de futuro? Pues que Núria Encuentre un trabajo Y bueno Intentar De momento En este medio plazo Darle todas las necesidades Que necesite Héctor Eso sería lo ideal Pero uff Eh La discapacidad de Héctor Pues no sé Es que nosotros seguimos confiando Que aunque llegue tarde Llegará a andar No nos hemos planteado Que no pueda andar Sí que nos hemos planteado Que ande mal Que ande con un balanceo Con una cojera Con un Entonces bueno Pues eso sí que vamos a tener Luchar yo creo que De por vida Por ello Pero sí que pensamos Que podrá andar Nosotros y los médicos Claro Los médicos Es que nosotros vivamos Lo mundo de yuppie Sí que pensamos Que podrá andar Pues yo que sé Con dos años a lo mejor No Dos años y medio Sí que podrá tirar a andar Sí que podrá coger fuerza En las piernas Y tirar a andar Nuestra meta es que Como me dijo una de las doctoras Que no se le note Pero bueno Sí que somos conscientes De que el día de mañana El niño O sea Puede que sea un niño Pues con cojera Con un balanceo Con un meto la pierna O meto el pie O con un pie y tal Pero Creemos Que sí que andará Sí Seguro A ver Venga Vamos a acabar con una Que la acabo de leer Ahora mismo Porque además Es de las antiguas O sea De las últimas Y que no la habíamos leído Así que la vamos a Inventar Sobre la marcha ¿Qué harías Si no tuvieras miedo? Si no tuviera miedo ¿Qué harías Si no tuviera miedo Dejar mi trabajo Y dedicarme A la edición de vídeo O alguna cosa Hacer algo diferente Vamos Intentar montar una empresa De edición de vídeo Aprender más sobre edición de vídeo Me gusta mucho Llevo muchos años como hobby O profesor de snowboard Pero creo que tiene más futuro De verdad Hubo un momento que también Quería ser profe De snowboard y tal O Pero bueno Edición de vídeo me encanta mucho Me encantaría tener un canal grande De ello pero Pero eso ya son palabras mayores Y yo Creo que si no tuviera miedo Pegaría cerrojazo a esta casa Cogería a mi familia Y nos iríamos a California A emprender una nueva vida Incluso hasta si no tuviera miedo Hasta tendríamos otro hijo No Eso ya te está pasando Te está pasando Pues supongo que no tenemos miedo ¿No? Te está pasando Pues sí Pero bueno Yo creo que si cerramos mucho Mucho los ojos A ver, a ver, a ver Yo creo que podríamos hacerlo Yo sí Pegaba cerrojazo a esta casa Y nos íbamos Pero bueno Vamos a acabar el vídeo Bueno, que no digáis Que no nos hemos explayado Nos hemos dejado En el tintero Os dejaré por aquí el enlace Por aquí yo creo que es ¿Es ahí o no? ¿Dónde salió? Ahí Bueno Os dejamos el enlace De De algunos otros vídeos Que hemos hecho A los que hemos relacionado Preguntas y respuestas Y bueno Echadle un ojillo Porque ahí tenemos muchas preguntas Que aquí no hemos contestado Y si queréis que hagamos Algún tipo de vídeo Que os apetezca Pues preponedlo A lo mejor nos ponemos manos a la obra Y lo hacemos Claro No os dais ideas Ya sé que tenemos pendiente El de la boda Lo sé Tenemos varios pendientes Tenemos varios pendientes Pero ahora que tengo mi casa Totalmente limpia Y pintada Me voy a poner manos a la obra Solo prometo Solo prometo Solo prometo Solo prometo Bueno Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Darle like Oye aquí Darle like Suscribiros Suscribiros Y darle a la campanita La campanita No cuesta nada Tenemos muchas cosas Contaros Contaros Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!